Sí, esto es parte de un trabajo que se llama, denomina el Estado en tu Barrio, o en este caso en la localidad del interior de la provincia, donde los delegados nacionales y los representantes del gobierno que estamos en funciones vamos a una localidad a dar el servicio y dar la información respecto a nuestro trabajo como funcionarios nacionales. En el caso puntual de migraciones, ¿los servicios y las prestaciones que vienen a brindar a estas localidades? Sí, venimos sobre todo primero a informar, a informar que el extranjero que está viviendo en la Argentina lo mejor que puede hacer es regularizar su situación, tener su DNI, que con ese DNI, con ese reconocimiento del Estado puede acceder a todos los beneficios como cualquier otro argentino. ¿Trámites que se hacen dónde en el caso de las zonas del interior? Sí, bueno, el tema de las radicaciones tiene que hacerlo en posadas, porque en posadas está la delegación y es necesario que concurran ahí, porque ahí se le toman los datos biométricos, es decir, la foto y la huella digital. ¿De qué se ocupa esta superintendencia? Es un organismo nacional que me tiene a mí como delegado en la ciudad de Posadas, para toda la provincia, que se encarga de controlar y regular a las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga. Es decir, las obras sociales provinciales no caen dentro del ámbito de aplicación de la superintendencia ni tampoco los planes como PROFE y ese tipo de acciones sociales. La idea del Gobierno Nacional es poder poner a disposición de todos los beneficiarios de las obras sociales, en este caso del organismo que yo represento, un organismo que no está muy defendido su accionar y su actividad, de modo que, de este modo, lo que podemos hacer es poner en conocimiento a la gente que ante cualquier inconveniente que tengan con una obra social nacional o una empresa de medicina prepaga, que no le está dando la cobertura que corresponde o no le está permitiendo hacer un traspaso de obra social o incorporar a familiares beneficiarios, no tienen la respuesta necesaria. En la obra social pueden acudir a la superintendencia de servicios de salud, que es el organismo que las controla y las supervisa, y hacer ahí su reclamo. Nosotros, vía administrativa, los intimamos a que cumplan con lo que corresponde antes de iniciar cualquier trámite posterior legal, digamos. ¿Y cómo serían esos reclamos en el caso de las personas que son del interior de la provincia, justamente? Y lo que yo les sugiero es que llamen al teléfono de la superintendencia, que es el 443-7548, lo repito, 443-7548. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 de corrido, y ahí pueden hacer todas las consultas, las denuncias y los reclamos que deseen. Estamos a disposición. ¡Gracias!